Marcolino Belandia, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo, explicó las distintas actividades que se están realizando en este barrio para la celebración de 41 años de su fundación. Tenemos programado, ayer fue la misa, porque el propio día del primero de mayo se hizo la cuarestía, que fue en la tarde, gracias a Dios la gente asistió. Y para el fin de semana pues tenemos pensado hacer un evento, el 5, un baile como todos los años se le hace al barrio. Cumpliendo 41 años de fundado nuestro barrio. Y para el 6 pues vamos a tener desde la mañana, el domingo, programas culturales, deportivos y recreativos. Empezaremos con bailoterapias el resto del día y pues, todo lo más, deportivos, juego de bolo, tejo y... Los juegos tradicionales. Sí, los juegos tradicionales, vamos a hacer también el jueguito que siempre hacemos allá en los cumpleaños del barrio, que son el juego del huevo, los recostalados. Todo eso va a estar muy... Y de antemano pues los estoy invitando para que vayan esos dos días, nos acompañen, va a ser algo espectacular. Me imagino que habrán platos especiales, venta de comida, música, bailes. Sí, baile, sí. El baile pues será el sábado y el domingo estaremos con una gran amiga que me va a acompañar, de música popular de Paola Jara, que imita muy bien a Paola Jara, que se llama Paola Reyes y estaré cantando yo, Charro Marcos. Y música, música en vivo, Carranga, un grupo de Carranga. Y después de las 8, el domingo, estaremos también música, música de los años 90, toda esa música que nos recuerda esos viejos tiempos, que se baila sabroso. Los estoy invitando de antemano, los espero allá en el primero de mayo. La seguridad, eso es fundamental, la seguridad. Ah, claro, sí, eso es la seguridad allá. Hablamos aquí con el comandante y nos va a cubrir todo lo que es el evento. Sábado y domingo nos va a cubrir allá en el primero de mayo. Eso es muy importante, la seguridad para la comunidad del primero de mayo y los que lleguen a acompañarnos. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Ya regresamos con más información.